Bueno, estamos en Avenida Caseros y Arriola, estamos en el barrio de Parque Patricios y lo que sucedió el sábado a la noche es que uno de los vecinos que vive acá cerca a una cuadra escuchó un ruido y bueno, se percató de que vino una camioneta del 103 que es de prevención de derrumbe. Y bueno, parece que lo que sucedió es que apareció ese golpe que está ahí en el cineteatro que antes no estaba y que por lo que se ve no es un desmoronamiento, los desmoronamientos caen y esto es como que está hecho a propósito. Y bueno, este es un sitio de patrimonio histórico, fue construido antes de 1941 y existen cuatro leyes que lo están protegiendo. Bueno, nosotros tenemos hace siete meses más o menos hecho un pedido de inspección sobre la fachada y sobre el edificio porque lo importante no es solo la fachada sino todo el mantenimiento del edificio. Está hecho en legislatura el pedido hace siete meses y todavía no salió. Los bloques, la mayoría del bloque no vota a favor del pedido de inspección. Entonces lo que sería bueno es realizar la inspección y defender que no sigan pasando estas cosas, digamos, que no se siga cayendo porque cualquier otro edificio que está patrimoniado, digamos, que está en vías de ser patrimoniado, digamos, se genera una protección estructural del lugar. Entonces hay que venir, refaccionarlo para que sí, obviamente no corra riesgo nadie que pasa por acá y que no sea un indicio de que esto se va a caer porque por sí solo no se cayó. Eso es lo que hay que tener bien en claro, no es que se cayó de la noche a la mañana. Hubo una acción que generó que esto se desmorone. Esto es un golpe al patrimonio arquitectónico, cultural e identitario de Parque Patricios. Frente al desinterés del gobierno de la ciudad en atender al reclamo de los vecinos y la falta de voluntad en preservar al cine teatro Urquiza, lo que queremos pedir por este medio incluso al gobierno de la nación, que tome cartas en el asunto, que atienda al reclamo de los vecinos porque entendemos que tanto lo patrimonial como lo cultural de un país es por sobre todo de dominio del Ministerio de Cultura de la Nación.